¡Suscríbete! 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 Fue porque viví engañado Algo yo he tenido mis sueños Pero jamás sentí porque siempre hay un lado Un placer es un nuevo y un placer es un placer El campeón de la que se sienta bien Para que se los salutes Saludos para la manteca Saludos para la manteca